Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo desde Sevilla para todo el mundo. Bueno, y vamos a ver una aplicación que todos conocéis, Spotify, que recientemente ha añadido una nueva funcionalidad que es para añadir qué canciones, bueno, más que nada para compartir qué canciones estamos escuchando en Instagram History. Esto antes no se podía hacer, podíamos compartir, o sea, estábamos escuchando cualquier tipo de canción, lo podemos compartir en Twitter, en Facebook y demás, pero ahora desde la última actualización de Spotify podemos compartirlo en historias de Instagram. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para empezar tenemos que entrar en Spotify, ¿vale? Yo tengo la versión gratuita, así que a veces podéis que veáis algún tipo de anuncio o algo. Venga, tengo por ejemplo esta canción abierta y bueno, si la queremos compartir, ¿cómo se haría? Pues muy sencillo, arriba a la derecha vais a ver tres puntitos, ¿los veis? Pues pulsamos y abajo del todo pone compartir. Le damos a compartir y ahora aparte de WhatsApp, Twitter, mensajes, copiar enlaces, incluso más, aparece historias de Instagram. Esto antes no salía. Le damos aquí, historias de Instagram. Se nos abrirá lo que es Instagram y ya está. Y le damos, por ejemplo, a tu historia. Y ya está. Así se comparte una canción de Spotify por Instagram. Tan sencillo como eso. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis, que le deis a me gusta. Podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter como El Poder del Andro, en Facebook como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, aquí lo tenéis, que es www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!